qué tal amigos bienvenidos a esta nueva edición de legacy qué bueno qué bueno que están con nosotros les saluda su amigo y hermano william bolívar willy b hoy tenemos un programa espectacular y es que en el caso de la customización o personalización de la increíble harley davison panamérica el cielo es el límite es decir las posibilidades son inmensas y no es la excepción en el caso de la nueva película de feas to the furious los rápidos y los furiosos en esta oportunidad con el increíble jason momo que es precisamente como como le dicen algunos también quien en este momento representa la marca harley davison de una manera espectacular y ahora en esta nueva serie when in rome fue a stex cuando en roma con la equis súper rápida obviamente jason momoa o jason momo se luce frente a bendición en esta gran serie y aquí les mostramos cómo quedó customizada espectacular esta increíble harley davison panamérica con algunos apartes de esa película que promete ser todo un espectáculo y y y y y y La creación de Harley Davidson Motor Company en el mundo de las dos ruedas Ha sido un evento que ha marcado la historia del motociclismo a nivel mundial Sin lugar a dudas, desde la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial Actos bélicos, actos de paz, hechos trascendentales en la historia de la humanidad Harley Davidson siempre ha estado presente Y uno de esos hechos ha sido precisamente el de la segunda guerra mundial Cuando muchísimos soldados que regresaron después de ese encuentro bélico tan terrible Que afectó a la humanidad, pues allí muchos de ellos quisieron conservar su amiga fiel Sus compañeras Y nacieron las increíbles choppers Es decir, cada uno comenzó a individualizar, a customizar, a personalizar si se quiere Su motocicleta Y no dejaron a su amiguita fiel atrás Las motocicletas que los acompañaron durante toda esa guerra que duró tantísimos años Y por supuesto que cuando llegaron a territorio americano Allí quisieron continuar con su compañera, con su amiga fiel La Harley Davidson Y ahí es donde nace, de alguna manera, la customización, la personalización De las motocicletas Harley Davidson Por eso decimos que cada moto Harley Davidson Tiene la huella personal de su propietario Se dejan arreglar, se dejan vestir, se dejan cambiar, se dejan organizar de múltiples formas Y este es el caso que hoy queremos compartir con todos ustedes Obviamente en la evolución del tiempo De cómo hoy, ya con el lanzamiento de la nueva motocicleta Pan America Cómo una persona sencillamente puede llegar y ponerle los colores a su gusto Lo que usted quiera, a mí me pasó igual Pero primero veamos este buen reportaje De nuestro muy querido Dr. Charlie Que Charlie Sierra hoy, el Dr. Carlos Sierra Del tapetico verde allí de Boyacá Nos va a contar su historia Aquí preparándose para salir rumbo al centro del país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que caracteriza el mundo Harley Davidson Es el derecho a uno customizar, personalizar Hacer sus motos como uno quiera Este es el caso en estos momentos de esta espectacular Harley Davidson Pan America 2022 Dexed out Una motocicleta re full Que viene no solamente como el modelo especial, sino adaptativo Y en esta oportunidad El gusto se lo dio un gran amigo y hermano del Hawk Chapter de la ciudad de Medellín Hermano Jarlista Gran ser humano, médico, urólogo Por supuesto nos referimos al Dr. Charlie ¿Cómo estás? Bien feliz, contento Harley Davidson me copió la idea Me siguió la locura Tú me acompañaste Me diste el gusto bueno Que la idea que teníamos se llevara a cabo Bueno, somos compañeros de locura Sin duda, sin duda Y veo que este trabajo es personalizado De acuerdo justamente a tu gusto Sí, Willy Esta moto se desarmó completamente Ya venía negra Y se personalizó todo el tanque El frente, las barras Bueno, se desarmó completamente Para dejarla como queríamos ¿Y ahora sale rumbo a dónde? Ahorita voy para Bogotá Y luego a Tunja Que es donde vivo Qué bien, qué bien Ese tapetico verde Del hermoso departamento de Boyacá Sí, sí, sí Aguantar un calor diferente A menudo decimos, así es Charlie siempre tiene Una personalidad sonriente A las vicisitudes de la vida Siempre le busca el color El lado bueno Y yo creo que ese es el mensaje, Charlie Porque solo se vive una vez, ¿no? Uno no sabe si mañana estará vivo La verdad yo le decía a mi esposa El otro día le decía Yo no sé si en un mes voy a estar Entonces pues quiero vivir la vida No quiero quedarme encasillado Ni encerrado Quiero vivir la vida Porque ya llegará el momento de morir Ahora es el momento de vivir Ahora es el momento de vivir Algún día moriremos, dicen los sabios Pero hoy estamos vivos La muerte es una amiga Que hay que saber llevar Así es, ¿y por qué dices eso? Porque tanto la vida como la muerte Son momentos indiscutiblemente El comienzo y el final de todo ¿Has soñado con salir de viaje en moto A recorrer el mundo? Cumple tus sueños y metas de libertad personal Disfrutando con un movimiento mundial De millones de integrantes Esta es tu oportunidad Nosotros te ayudamos Aprovecha nuestros increíbles bonos De final de temporada Y excelentes planes de financiación En los últimos modelos 20-22 cero kilómetros Somos tu mejor opción Esa moto te quedó espectacular, Charlie Y qué bueno que va el bien en la ruta A mí me pasó igual También con una Panamérica Era color negro Y miren el antes Y cómo la convertimos después Porque el mundo de la customización De la personalización Con cualquier motocicleta Harley-Davidson Es como un premio personal Al gusto de cada cual Por eso decimos Que nosotros No necesariamente vendemos motocicletas En mi opinión Las mejores del mundo Sino que Vendemos Cumplimos sueños De libertad personal 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a estar aquí, en uno de los lugares más icónicos de este gran lugar, del Parque Lleras, un centro para la familia, un lugar donde todo el mundo la va a pasar espectacular. Estamos al frente de una réplica exacta, arquitectónica de una casa que hoy por hoy es utilizada como lugar comercial en New Orleans, en la increíble Bourbon Street donde se realiza el Mardi Gras. Pues les quiero contar, señoras y señores, que los creadores de esta gran idea aquí con Bourbon Street vinieron. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron allá, hicieron el desarrollo arquitectónico, llevaron a un arquitecto de Colombia, de Estados Unidos, tumbaron dos casas aquí en Medellín. Y lo que hizo esta gente fue una cosa increíble. Reconstruyeron la réplica de New Orleans, allá de Bourbon Street, aquí en la ciudad de la eterna primavera. Por eso, señoras y señores, hoy les queremos mostrar, transmitir a través de Legacy y contarles en este programa esta increíble experiencia. Pero mientras vamos viendo estas imágenes de Bourbon Street, vamos a ver qué nos tiene el gran Shaggy a esta hora. Y la nueva, la motocicleta nueva de esta semana es cuál? La Fat Bob, 1868 centímetros cúbicos, las tenemos en tres bellos diseños. Blanco con negro, negro con gris, gris con negro. Y las tenemos todas aquí en Harley-Davidson Medellín. Ojo, ¿por qué tener esta moto? Doble freno de disco delantero, un perfil de llanta ancha, sistema de refrigeración de oil cooler, exhaustos 2 a 2, confort para el conductor, con buen apoyo lumbar, confortable para el acompañante, un estilo de barra delantera, drag bar, señores. Y vean esta luz alargada, que da más profundidad, mejor proyección y un estilo innovador en esta motocicleta. Si usted tiene carácter, tiene estilo y quiere salir a rodar en una buena moto, la Fat Bob es la elección. ¿Y dónde está? Ojo, aquí en Harley-Davidson Medellín. Sigan con Legacy. Muy bien, señoras y señores, gracias Chaggy. Así que estamos en este lugar icónico del Parque Lleras, el epicentro de la gran familia jarlista motera de Colombia y del mundo. Cuando vengan a Medellín, recuerden visitar este lugar muy especial que verdaderamente reúne mucho de lo que es la esencia del jarlismo en el país. Ya lo verán. Pero también les quiero contar otra cosa. A esta hora, señoras y señores, nos queremos trasladar directamente para ver qué es lo que nos tiene nuestro queridísimo Hernán para compartir con todos ustedes. Adelante, Hernán. Bueno, y como sabemos, Harley-Davidson Medellín es la casa de todos. Hoy tenemos una visitante de los Estados Unidos, pero ella es Paisa, de aquí de Medellín. Tenemos a Marti, Marti, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias. Paisa de pura cepa. Paisa de pura cepa, póngale prueba pues. ¿Cuántos años llevas en Estados Unidos? Yo llevo como unos 40 años allá. ¿40 años? Sí. O sea que te viste, ¿qué? ¿De dos años? Sí. Nos dejaste cita, digamos que sí, no es una cidita. Bueno, Marti, también tiene una cualidad muy especial, es que es Arlista. Arlista de corazón. ¿Qué moto tenés en Estados Unidos, Marti? Bueno, me da un placer. Amo a mi moto, una Streetlight ST117. Salió el año pasado, el 32. Oh, bueno, excelente. Marti, contanos cómo se ve la cultura de Arlista en los Estados Unidos. ¿Saben lo que yo he notado? Yo he visitado varios países, como Arlista, ¿no? ¿Dónde va? A las tiendas de Arlista, ¿verdad? Y yo creo que la cultura es única, independiente de dónde esté uno. Uno es Arlista en Medellín, en Estados Unidos, en Holanda, la cultura es idéntica, es lo mismo, no hay diferencia. Es una familia. Es una familia, una hermandad, es única. Bueno, ¿y cómo te han recibido hoy aquí en Arlista? No, pues lo más de bien, lo más de bien. Lo más de bien. Sí, me siento orgullosa. Yo soy paisa, me crecí allá, pero soy paisa. Llegar al país, a la ciudad de uno, y ver que la cultura Arlista existe aquí. Mira usted cómo es. El señor que me recibió, las primas, aquí todo, pues, chévere. Bueno, excelente. Les siento en doble casa, la casa paisa y la casa Arlista. Y el recuerdo es que ya les dicen, me viene la casa de todo esto. Les quiero dar una invitación especial. Yo soy parte del Hog de Miami, el Southern Most Hog, que queda Miami invitados. El Hog de Medellín, fue un honor recibirlos allá. Bueno, ya saben, porque entonces vayan organizando la rodadita a Estados Unidos. Sigan en Legacy. Muchísimas gracias Hernán, qué bien. Vamos bien, está aprendiendo mucho, mucho cuidado con eso. Oiga, les quiero contar, señoras y señores, vamos a regresar en breves minutos con un informe especial de nuestro queridísimo Robert Poblete, desde el Cono Sur. El viejo Robert desde la Argentina nos tiene un informe muy especial sobre una línea de motocicleta Harley-Davidson que les va a encantar. Pero primero, vean esta increíble motocicleta que puede ser suya en cualquiera de nuestras tiendas de Medellín, Barranquilla o Bogotá. No falte. Bueno, y ya lo saben, estamos aquí en el epicentro del Parque Lleras. Esto cambió increíblemente. Si usted no se ha enterado, entérese lo más rápido posible. ¿Y cómo lo hace? Visitando este lugar mágico. Y hablando de magia, precisamente dicen los arlistas que nosotros no nos rodamos para escaparnos de la vida, sino para que la vida no se nos escape. Y a menudo lo decimos y yo creo que muchos de ustedes lo tienen grabado y es que solo se vive una vez, pero si una vez se vive bien, con una sola vez basta. A ver, Alex, ¿qué hay por ahí bueno como para tomar, hombre? De pronto un Don Julio tendrán por dos lados. Manos a la obra. ¿Quién dijo miedo? Antes de pasar en este segmento a través de Legacy, qué buena presentación, hombre. Les hablaba de un gran amigo que nada más ni nada menos que Robert Poblete. Él se encuentra en estos momentos en la hermana República Argentina. Y Robert, por supuesto, nos tiene un reportaje muy especial a través de este segmento de La Vida Color de Harley. Ahí se los dejo para que lo disfruten. Mientras tanto, a la salud de todos ustedes. Amigos de Legacy, un gusto poder saludarlos y un agradecimiento una vez más a Willy B por permitirme llegar hasta ustedes a través de Legacy para hablar de esto que nos gusta tanto, que es Harley Davison. Hoy les quiero compartir un material que hemos trabajado en nuestro canal de YouTube La Vida Color de Harley y que se refiere a la última colección que lanzó la marca, The Enthusiast Collection. Una colección que seguro a ustedes también les va a gustar. Abrazo fuerte. Hace apenas unos días estuvimos hablando de la Icon Motorcycle Collection, la serie de motos clásicas que Harley Davison lanzó en el 2021 y que este 2023 ha presentado como gran figura a la Electra Glide Highway King. Bueno, hoy les quiero hablar de otra serie que creó, que inventó Harley Davison recién el año pasado y se llama la Enthusiast Collection, la colección entusiasta, que nace el año pasado como un homenaje que hace la marca a aquellos harlistas, aquellos harleros que sirven o han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Por eso eligió dos motos o dos modelos que son muy icónicos. La Pan American Special y el Trike. Y los pintó de color militar, de ese verde militar que deja tan lindas las motos y le puso obviamente la estrella medio verdosa que caracteriza a los vehículos del ejército norteamericano. Para este año, que es la segunda edición de esta colección entusiasta, ha elegido tres modelos, la Lowrider, la Street Glide y la Road Glide. Y le ha llamado a la colección 2023, Fats Johnny, el Rápido Juanito. ¿Y saben por qué? Porque Johnny era un cerdito, allá por los años 20, que montaban en las motocicletas Harley-Davidson cuando competía en las carreras de velocidad. Y cada vez que una Harley-Davidson ganaba, el cerdito daba la vuelta olímpico. Ese es Fats Johnny. Bueno, estos tres modelos, Lowrider, Street Glide y Road Glide, han sido caracterizados con los colores que usaba Harley-Davidson en las carreras allá por los años 60, 70. Como ustedes ven, ha quedado muy, pero muy bien. Déjenme que les cuente algunas cosas de esta Enthusiast Collection, en esta versión Fats Johnny. La idea de llamarlo Fats Johnny a la colección 2023 tiene que ver con el deseo de Harley-Davidson de ser una incursión con esta colección y de alguna manera rendir un homenaje a los Muscle Cars de hace décadas. Obviamente, como decíamos, las beneficiadas en este homenaje son la Lowrider, la Street Glide y la Road Glide, con una pintura que le han llamado Celestial Blue, que tiene las típicas franjas blancas de competición. Este diseño, este modelo de pintura, está inspirado en los modelos de altas prestaciones de los años 60 y 70, con unas franjas Raisin sobre un color base llamativo y un símbolo o un personaje ingenioso incorporado en el diseño. Con estos elementos se conseguía diferenciar de manera evidente la versión estándar y la versión de alto rendimiento de un coche de carrera. La mascota Fats Johnny, en el lado izquierdo del tanque de combustible, está también en las motocicletas que actualmente corren con los colores de Harley-Davidson en la serie Screaming Eagle, que compiten en la moto American King of the Baggers. Está inspirado, como decía al comienzo, en un cerdito llamado Johnny, adoptado en 1920 por el piloto de Harley-Davidson y miembro de la famosa Wrecking Crew, Ray Weichard, que acabó convirtiéndolo en la mascota del equipo. Este chanchito solía dar la vuelta de honor encima del depósito de combustible de las motocicletas Harley-Davidson que ganaban y así celebraron la victoria en una carrera y que la leyenda se relaciona además con el nombre de Hawk, que en inglés significa cerdo, pero que nosotros, los harleyistas, asociamos a Harley Owner Group, el grupo de propietarios de Harley-Davidson, que hoy día a día se sigue utilizando en todo el mundo. En el tanque de combustible y el guardabarro delantero va la inscripción Harley-Davidson, que sustituye a uno de los elementos de la franja fina. El logotipo de la Enthusiast Collection va en el guardabarro trasero. Las franjas, dicen los artistas de la marca, se dispersan de diferente manera según el modelo, por los guardabarros delanteros y traseros, la parte superior y los laterales del depósito de combustible, la parte delantera del carenado y las tapas laterales y las valijas. Cabe señalar que estos tres modelos vienen con el motor Milwaukee 8 117, es decir un motor de 1923 centímetros cúbicos y vienen además provista de un aspecto más deportivo y también más playeros según Harley. Bueno, los tres modelos de esta Enthusiast Collection vienen con luces Full LED, con el kit de audio Harley-Davidson Rockford, que es espectacular, viene con el sistema de audio compatible con Android Auto y Apple CarPlay, Bluetooth, control de crucero, luz LED Dual Daymaker y llave inteligente. La verdad que esta serie de Fats Johnny, Enthusiast Collection de Harley-Davidson, a mí personalmente me parece un acierto, las motos han quedado muy lindas y seguro más de alguno por ahí va a copiar el diseño para ponérselo a su moto actual. Ah, como les dije, estamos trabajando en un informe para saber si Harley con todos estos proyectos gana o pierde plata. Gana o pierde plata. Gana o pierde plata. Que hermosa es la fraternidad, la unión de este estilo de vida Harley-Davidson, verdaderamente es algo muy especial y eso también se traduce en diferentes actividades que se llevan a cabo. Hay un personaje muy conocido, no solamente en Bogotá, sino en todo Colombia, que es el ex comandante de la policía de carreteras, el coronel Alberto Guevara. Un gran amigo, un gran ser humano, un excelente motociclista, un gran instructor. Pues resulta y sucede que allí en la capital de la República se llevó a cabo una actividad muy especial, donde el coro Guevara hizo de las suyas. Veamos el reportaje que nos tiene a esta hora Fernando López. Adelante, Fernando. Bueno amigos, un saludo muy especial a toda la audiencia de Legacy. A ti, Juli, muchas gracias por la invitación. Esta vez estamos desde Huacatellevá, en la Escuela de la Policía Nacional, la Escuela de Caballería, en compañía del coronel Fernando García. Muy buenos días, un saludo a la DSN. ¿Cómo están? Muchas gracias, un saludo a todos los artistas. Bienvenidos al alma mater de los carabineros, la Escuela Nacional de Carabineros. Que Dios los siga protegiendo en las carreteras y como motero, de verdad, que Dios los siga bendiciendo en cada una de sus actividades. Esta es su casa, siempre el acercamiento a la Comunidad Policía Nacional. Es un honor ser policía, Dios y patria. Bueno, esta vez tenemos grandes actividades, eso tenemos montada a caballo, tenemos polígono, tenemos almuerzo, música, de parte del grupo de la policía. Entonces, acompáñanos a ver qué es sucede en este alimento el día de hoy. ...conocidos en la Policía Nacional, es el único instructor de Chile, Maestro de Naus. No. Encontramos en el área de polígono, estas son las armas que están preparadas para los disparos. La policía, ya mi coronel, y los caballeros nos están haciendo las instrucciones de cómo manejar de manera segura los disparos. Y allá queda el polígono. Vamos a ver ahorita quién dispara y qué tal, qué tal le va. Listo. Bueno, estamos acá en el área de los caballos. Espectacular el día de hoy. Maestro y Maestro, un hardlista, tuve la oportunidad de estar con nosotros. En este momento nos encontramos con la gente de Night Riders. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos. ¿Cómo la pasaron? Buenas tardes. Muy bien. Espectacular. Bien, bien. La actividad. Eso. Pero Henry, dime, ¿qué has hecho el día de hoy? Bueno hombre, hoy estuvimos aprendiendo a armar y desarmar pistolas. Estuvimos recorriendo esto a pie. Es espectacular. Una distancia grandísima. Muy, muy agradable. Sobre todo los caballos. Caballos increíbles. Pues acá tengo dos. No caballos, pero sí grandes amigos. Sí, amigos. También montaron. The Night Riders también. Bueno, Libardo, ¿cómo te fue con el caballo? Muy bien. Muy buena experiencia. Bueno, un saludo para la gente de Legacy. Gracias. Un saludo a todos los amigos de Legacy. Un abrazo. Próximamente nos encontraremos todos. Un abrazo. Sí, señora. Así es. Alas. Dos. Y alas. Y arranca Tommy con el primer segundo obstáculo. Parece que lo va a lograr y... ¡Nueve! Bueno, estamos acá en la escuela de caballería. Hoy hay un jardista aquí montando caballo. Sí. La policía está dando como el entrenamiento de cómo es la montada a caballo. Hola, Nata. Sí. ¿Cómo estás? ¿Vas bien? Sí. Sí. Una que dos. Y una montada a caballo. Bueno, ¿cómo vas? Excelente. Anda solo. Anda solo. No hay que acelerarlo. No hay que acelerar, sí. Bueno, ¿cómo vas, Nelcy? Más de última. Bien. Bueno, señores, y aquí en la montada de caballo, en la escuela de caballería. Hoy una actividad especial con los amigos de Harley Davidson, con los amigos del Hawk, en esta espectacular escuela, Escuela de Caballería de la Policía Nacional. Muchísimas gracias, Fernando. Como siempre, presente en las rodadas. Un saludo muy especial para Nelcy. Y sobre todo, para todos los miembros también del nuevo Hawk Chapter de la ciudad de Bogotá que se acaba de crear. Qué lindo, qué hermoso que continúen tejiendo en lazos de hermandad a través de diferentes logros importantes como es este nuevo Hawk Chapter de la ciudad de Bogotá. Hermanitos, recuerden que en Medellín tienen el Hawk Chapter también, pero no hay que ser miembro de un chapter como tal para amar y vivir la vibranza, todo lo que representa este estilo de vida de Harley Davidson. Multitudes de clubes, como dice un amigo mío acá que se llama Iván Darío Montoya, el presidente del Hawk Chapter de Medellín, a la hora de la verdad todos somos Hawk. ¿Por qué? Porque tú te puedes inscribir en el Hawk Internacional, recibir todos los beneficios del Hawk, que es el brazo de fraternidad de la fábrica de Harley Davidson Motor Company. Eso lo creó Willy G en 1983, el legendario Willy G, y desde ese momento a la época hay más de un millón y medio de miembros a través de los diferentes Hawk Chapters del mundo. Es toda una gran hermandad, pero no importa en qué club tú estés, también puedes pertenecer al Hawk a través de la suscripción internacional. Y disfrutar de todos los beneficios, no solamente que ofrece la fábrica a través de los Hawks, sino también, por supuesto, a través de la hermandad Jarlista a nivel mundial. Bueno, veamos a esta hora a Chaggy que nos tiene la moto semi nueva de la semana. Aprovecha, ¿eh? Hola amigos de Legacy, hoy en la semi nueva de la semana tenemos una moto espectacular, una moto divina. Qué belleza, qué bocadito de reina tan hermoso. ¿Y es cuál? La famosa, la innovadora, la potente, la deportiva. ¿Cuál es? Poster S, señores. Una moto de motor Revolution Max con 1250 centímetros cúbicos. Sistema de refrigeración líquido, suspensión de barra invertida delantera, suspensión Showa, señores. Frenos marca Brembo, exhaustos 2 a 2. Este motor, esta moto con un perfil de llanta ancha, el estilo es póster, innovador. Con modos de manejo, señores. Es la innovación. Es lo que le está sacando del estadio en este momento. ¿Y dónde está esta moto? Acá en Harley Davidson, Medellín. ¿Cuánto? De 119.800.000 la tenemos rebajada a 114.800.000. Así que esta es la oportunidad. ¡Sigan en Legacy con Willy B. Nos vemos! ¡Sigan en Legacy con Willy B. Nos vemos! Se nos aproxima el Día de la Familia Jarlista, el Día de la Familia del Hog. Eso es el 3 de junio. 3 de junio, ya. El próximo fin de semana. ¿Dónde se va a celebrar? En Harley Davidson, Medellín. En Harley Davidson, Barranquilla. Y por supuesto van a haber unas actividades especiales también en la capital de la República. Pero usted, amigo, está invitado de manera muy especial a que visite Harley Davidson, Medellín. Porque vamos a tener una venta de garaje increíble. No puede usted faltar. Y en Barranquilla, unos descuentos del carajo, como decimos aquí en Colombia. Así que, invitado a visitar estas tiendas para que aproveche esos increíbles descuentos. Pero, sobre todo, los invitamos al gran remate del Día de la Familia Jarlista en Bourbon Street. Aquí en el Parque Lleras, desde donde estoy transmitiendo en estos momentos, en la Carrera 39, a escasos 20 pasos de Harley Davidson, Medellín. Aquí en este magnífico lugar, será efectivamente el gran remate del Día de la Familia Jarlista, el día 3 de junio, la próxima semana. Estamos encima. No se lo pierda, eso es el sábado que viene. Todos los caminos conducen a Bourbon Street. Todos los caminos conducen a Harley Davidson, Medellín y a Harley Davidson, Barranquilla, para celebrar el Día de la Familia Jarlista. ¡Imperdible! Ahí nos vemos. Muy bien, señoras y señores, esperamos les haya gustado esta edición especial de Legacy. Para nosotros, verdaderamente es un privilegio contar con su muy especial sintonía. Recuerden, por favor, que solo se vive una vez, pero si una vez se vive bien, con una sola vez basta. Les habló su amigo y hermano, William Bolívar, Willy B. Hasta la próxima. Cuídense, pero cuídense de verdad. Meло chaste, yo puedo echar todo tiempo. Pero sí. Hablo hecho de ser activo. Muchas gracias, usted le ha echado con buscar la boards. Te voy detrás de nuevo. Quédense de nuevo. Quédense de nuevo. ¿Qué de nuevo? Bueno, sí, deberán re Recuerdos. Ya intentaba de voltejar. De nuevo, dijiste una vez que cuando fui pesca ysquídate deье. Gracias por ver el video.